Y lo que para todos es un derecho básico para los discapacitados en nuestro país no lo es. La discriminación laboral es una de las mayores injusticias de nuestra sociedad en pleno siglo XXI. Y con gran esfuerzo, constancia, solo unos pocos han logrado conseguir trabajo. Pero hoy surgen nuevas herramientas que permitirían cambiar este negativo escenario. Los testimonios en la crónica de Jennifer Ulloa. ¿Cuánto salgo del colegio que voy a hacer? Obviamente tienen, como cualquier persona, el derecho a trabajar. ¿A ti te gustaría trabajar en una empresa? Gracias, no sé. ¿Cómo lo dirías? Si yo soy capaz de hacer el trabajo que ellos me mandan. Hola. ¿Se te mandó hacer algo? ¿Cuánto te demoras en hacerlo? Depende de la complicidad que tenga y el deseo que quiera hacerlo. En su tienda de mosaicos, Bárbara es totalmente independiente. Se mueve sin dificultad y avanza tranquila por el camino que decidió emprender. Sabe que es privilegiada en comparación a otros jóvenes que, como ella, tienen alguna discapacidad. A los 10 años, un cáncer cerebral le dejó estas secuelas que, más allá de su cuerpo, le han limitado la vida. Discriminada desde pequeña, hoy se le cierran las puertas del mundo laboral. Un esfuerzo económico y el apoyo constante de sus padres le permiten hoy ser la dueña administradora y artesana de este negocio. Un privilegio para esta joven de 25 años que, simplemente, no encontró más alternativa. No hay ninguna oportunidad. Cero. Cero. Pero no por mala intención. Yo creo que hay desconocimiento más que mala intención. En este minuto, soy el cajero del auto. Ya. Atiendo el autoexpreso. Hace poco menos de un año, Felipe logró una oportunidad de trabajo. En este local de comida rápida, llegó para encargarse de los baños. Luego, limpió mesas y hoy atiende una de las cajas más importantes. 17. Tiene un retraso de 10 años en su madurez y para el mundo es un discapacitado cognitivo. ¿Te gusta mucho trabajar? Sí. ¿Por qué? Para ayudar a mis papás. ¿Lo ves como una responsabilidad? Claro. ¿Por qué fue? Bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Tiene un problema? Tiene grandes capacidades para la computación y su sueño es trabajar en una empresa del rubro. Son aperrados. Trabajan. Si se tienen que quedar hasta más tarde, se quedan hasta más tarde. Según el último estudio realizado por Cenadis, en nuestro país casi el 13% de las personas tiene alguna discapacidad. Un poco más de 2 millones de chilenos, la mayoría de ellos adultos y con un grado leve de problema. Es decir, no tienen dificultad para realizar actividades de la vida diaria, no dependen de terceros y pueden superar los obstáculos del entorno. Aún así, solo el 29% realiza un trabajo remunerado. Un poco más de 500.000 de ellos ha logrado ser contratado. Para ayudar a cambiar esta realidad, Laborum creó una nueva plataforma dentro de sus servicios. La página web laboruminclusivo.cl surgió como una herramienta para que estas personas accedan al mundo laboral. Hoy día, los principales temores en las empresas tienen que ver con el aspecto legal. Está muy claro en la normativa. Los temas legales están muy bien establecidos, muy bien normados. Es cosa de darle la oportunidad de leerlo e informarse. La página web está diseñada para que todos accedan a la información, incluso las personas ciegas, a través de un software que leerá la página de acuerdo al movimiento del MAO. La persona con discapacidad se atreva, que sienta en este sitio una confianza, de tal manera de atreverse a postular y de atreverse a salir de su casa, a entrar a este mundo laboral. La iniciativa es única en el país y estará totalmente lista para su uso a mediados de abril. Camila trabaja hace cinco meses como asistente en la biblioteca de la Universidad de Andrés Bello. Cuando pequeña, los médicos detectaron cierto retraso en su aprendizaje, aunque no lograron realizar un diagnóstico certero. Estudió integrada en colegios y después de buscar diferentes opciones laborales, tuvo esta oportunidad. El esfuerzo de ganarse el sueldo, de no depender tanto de los demás, hacer las cosas por mí misma. Creo que todos los trabajos son dignos de hacer, pero uno tiende a protegerlos un poco y a querer que intenten más cosas. Al terminar el colegio y en busca de más oportunidades para su hija, Elizabeth la matriculó en el diploma de habilidades laborales de la Universidad de Andrés Bello, el único programa de inclusión en la educación superior que busca la inserción laboral de estos jóvenes. Durá dos años, primero son nivelados en conocimientos generales y luego eligen una especialidad según sus intereses. Sabemos que nuestros jóvenes tienen una discapacidad cognitiva, pero también tienen otras habilidades que ellos pueden potenciar. Administración, educación parvularia, viveros y jardín, veterinaria y gastronomía son las especialidades que eligen. En cada una de estas son formados para ser ayudantes eficientes del profesional del área. Son jóvenes que de alguna manera van a ser productivos, van a ser eficientes ya en la medida que las tareas que se les encomienden, las cargos, estén de acuerdo a su capacidad. Al otro lado de la ciudad, en el sector poniente, se encuentra la Fundación Ferronavia Jóvenes. Trabaja hace 12 años con adultos discapacitados intelectuales, todos de escasos recursos. Se financian a través de la adjudicación de proyectos, aportes públicos y donaciones privadas, que acogen a 55 personas en tres programas diferentes, que principalmente potencian sus habilidades sociales y los prepara para el mundo laboral. El mercado laboral ha sido súper difícil. O sea, en 12 años nosotros hemos logrado insertar a tres chiquillos en empresas. Uno de estos programas es el Taller Laboral Protegido, que nació justamente como respuesta a la negativa de las empresas para contratar a estas personas. 15 de ellos trabajan en la pastelería y lavandería de la fundación, prestando servicios a un público externo. Hemos logrado tener un nivel de comercialización que permita un sueldo real para los chiquillos, un sueldo mínimo. Pero hoy día están con una actividad social y laboral importante. Cecilia tiene 35 años y hace 15 pertenece a esta fundación. Es una de las trabajadoras de la lavandería. Su familia de escasos recursos no tuvo antes otra oportunidad para ella. Hoy, gracias a esta labor, gana 50.000 pesos mensuales. A mí siempre ha sido complicado, porque así por las puertas no se me abren. ¿Habría tenido oportunidad la Cecilia de tener algún trabajo, de ejercer algún tipo de labor, si no hubiera sido por la fundación? No, nada. Nada, 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 nada. En la fundación le han enseñado a muchas cosas, a laboral, y antes no hacía nada. Cecilia trabaja hoy en la elaboración de dulces. Junto a sus compañeros prepara el coffee break, que deberán servir en la Universidad Católica. Y es que ha sido tal el éxito de la labor que realizan, que debieron sumar este nuevo servicio. Aquí ya fueron contratados por el resto del año. Históricamente en nuestro país se les había escondido en las casas y negado un desarrollo normal. Y aunque hace unos años han podido integrarse a la educación, cuando son adultos ya no encuentran oportunidades. Nuevas herramientas y algunas opciones están surgiendo para que los discapacitados accedan al mundo laboral, pero no es suficiente. La mayoría de ellos vive a diario esta injusticia.